Vamos a experimentar un viaje en el que se nos va a remover toda la comida. Bienvenidos al síncope. Bienvenidos a síncope. Encima somos tan masocas, que nos vamos a montar varias veces, después de una gran comilona en los alrededores del parque temático, o como coño quiera que se llame el terreno recalificado por Zaplana en las afueras de Benidorm con atracciones y parking en el que te sacan los ojos por media entrada y por el parking. Bienvenidos a, merda mítica. Ya estamos preparados, ahora vamos a dar vueltas sin parar como idiotas que somos. Idiota serás tú, Isaac, que si me llamas idiota a mí, te vuelves en tren, socapullo. Capullo serás tú, yo. Mi fiesta Y tampoco te pido Que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos Y hablando de ella Ay amor Me duele tanto